Tres, tras años de recibir quejas de mujeres que dicen no haber sido informadas sobre los posibles riesgos de los implantes mamarios y la necesidad de cambiarlos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, exigirá a fabricantes y cirujanos plásticos medidas más rigurosas para alertar a las pacientes sobre sus potenciales peligros. El anuncio ocurre dos años después de que un comité de expertos se reuniera para discutir los efectos a largo plazo de los implantes mamarios, que en algunos casos incluye fatiga, dolor articular, cansancio, confusión y pérdida de memoria, un fenómeno que ha sido apoderado de enfermedad del implante de seno. En contadas ocasiones, los implantes mamarios texturizados, particularmente los de fabricantes Allergen, que ya están fuera del mercado, a petición de la FDA han estado asociados con un inusual tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico. Así que también mucho cuidado.